En contraste informativos, esta semana en la segunda emisión del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, oncología de precisión, perfil molecular para explicar el origen del cáncer. El mejor parque público del mundo está en México. Estudiantes españoles crean un monoplaza eléctrico para competencia internacional. La Alhóndiga de Granaditas conmemora el inicio de la independencia de México, esta semana en la segunda emisión del NCC.